¿Te refriás frecuentemente? ¿Tenés diarrea? ¿Pérdida del cabello? ¿Falta de apetito? ¿Sentís los olores extraños o no sentís el gusto de los alimentos? Podrías estar teniendo déficit de zinc. El zinc es uno de los minerales más importantes que existe en todo nuestro organismo y hasta 3 de cada 10 personas tienen déficit de zinc sin saberlo. ¿Y sabes qué es lo peor? Necesitamos cantidades muy pequeñas de zinc para tener suficiente. Ya te voy a contar incluso cuáles son los mejores alimentos para tener zinc, pero de lo principal que te quiero hablar son de los síntomas de la falta de zinc para que te des cuenta. Pero sobre todo te quiero contar que existe un problema en tu intestino, en mi intestino, en el intestino de todos que puede comprometer la absorción del zinc. Y es esto lo que podría explicar por qué muchas personas tienen déficit, incluso cuando comen cantidades suficientes. Entonces te voy a contar cómo lavar los medicamentos, cómo quitarles los antinutrientes y cómo puedes hacer para absorber mejor el zinc y qué hace el zinc en tu organismo. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico cardiolo. Vamos a hablar de zinc. Entonces la primera pregunta. ¿Qué pasa si me falta zinc? Tenemos muy poco zinc en nuestro organismo, muy poco y la mayoría está en los huesos, en el músculo, etcétera. El zinc en tu cuerpo funciona, por ejemplo, a nivel celular para que las células crezcan y para reparar células dañadas. Permiten que el colágeno, que es una proteína que sostiene la piel, que sostiene las células, que cicatrice incluso las heridas, pueda generarse de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa si te falta zinc con estas dos cosas? Pasa que las heridas se curan mucho más lento. Es decir, vos tenés una lastimadura y tarda en cicatrizar. Te lastimas la pierna, tarda en cicatrizar. Este es uno de los principales síntomas. Respecto al sistema inmune, el zinc en el sistema inmune potencia la acción de los glóbulos blancos. Lo que quiero decir literalmente es que permite que los glóbulos blancos llamados macrófagos puedan comer y destruir bacterias, virus, etcétera. Pero también actúa a nivel de los anticuerpos. Es decir, para que los anticuerpos se generen de manera correcta, utilizan zinc. Mira qué importante. Además de eso, también actúa para que ciertas sustancias que permiten que los glóbulos rojos vayan de un lugar a otro o generen inflamación, etcétera, funcionen correctamente. Fíjate qué lógica que tiene esto, porque sabemos que los pacientes que tienen deficiencia de zinc se refrian más. De hecho, si vos tenés un resfriado y tomás acetato o gluconato de zinc, en pequeños estudios se ha visto que ese resfriado dura menos tiempo. Lo que sí sabemos es que no podés prevenirlo a través del zinc. Fíjate esto otro. El herpes, un virus que genera lesiones típicas que salen en el labio, que duelen, que se descascaran, que se rompen. Si vos aplicas acetato de zinc en esa zona, es probable que el herpes se cure más rápido e incluso puede disminuir la gravedad de esa lesión. ¿Esto por qué? Porque de nuevo potencia al sistema inmunológico. Lo mismo pasa con las verrugas comunes. Los ungüentos que tienen zinc tienden a potenciar a otros ungüentos que sirven para las verrugas o incluso sirven para o como parte del tratamiento de esas verrugas. Fíjate lo que pasa con tu gusto, con tu olfato y con tu visión. El zinc se relaciona principalmente con la visión nocturna. También permite que huelas bien y que sientas los gustos de la comida. Si vos tenés deficiencia de zinc, tal vez te cueste ver a la noche. No es la única causa, pero podría ser una causa de este síntoma. Si vos olés aromas extraños, no le sentís adecuadamente el gusto de la comida, puede ser deficiencia de zinc. Fíjate esto, pérdida del deseo sexual. Los pacientes que tienen disminución del zinc pueden tener sus genitales, sus órganos masculinos más pequeños. Esto se llama hipogonadismo y pueden perder el deseo sexual. Algunos expertos afirman que tener cantidades suficientes de zinc puede mejorar esto, pero no tanto así la disfunción sexual. Respecto a la caída del cabello, muchos expertos piensan que la deficiencia de zinc puede producir pérdida del cabello y que tratarte con suplementos de zinc puede mejorar esto. En Dr. Veller nosotros no hemos encontrado suficiente evidencia de que el zinc colabore para que pierdas menos cabello. En este punto nosotros discrepamos por falta de evidencia. Ahora, respecto a la piel y las heridas, yo te dije al principio que el zinc se encarga de que células y colágeno se fabriquen adecuadamente. Entonces aplicar zinc en las heridas, los ungüentos especiales para esto, o tener suficientes cantidades de zinc, van a permitir que tus heridas cicatricen bien. Y mira, deje esto para lo último, porque para mí son uno de los principales beneficios. Si vos sos diabético, se vio que los diabéticos o hay una asociación entre los diabéticos que tienen valores normales de zinc y los que no. Los que tienen valores normales de zinc tienden a tener mejores controles de azúcar. Es decir, es posible que tener valores normales de zinc colabore a que tengas mejor control del azúcar. También masticar chicles, por ejemplo, que contengan contenido de zinc puede mejorar el mal aliento. Y respecto a la diarrea, niños desnutridos a los cuales se les suplementa zinc pueden mejorar la diarrea crónica. Entonces, ¿qué pasa si me falta zinc? Pasa todo esto y tenés todos estos beneficios. Ahora, fíjate qué curioso. La verdad es que necesitamos muy, pero muy, pero muy poco zinc y lo podemos obtener muy fácil. Ya las mujeres necesitan más o menos unos ocho miligramos y los hombres unos once miligramos. Para que te des una idea, un pedazo de carne, una porción tiene más o menos siete o ocho miligramos. Entonces, ¿por qué nos falta zinc? Y acá está el secreto de tu intestino. Hay dos problemas principales por los cuales puedes tener déficit de zinc o en realidad tres. Uno, que no comas alimentos adecuados. Dos, el problema de tu intestino. Fíjate, este es el zinc. Para que se absorba en tu intestino, tiene que pasar de él a la sangre. Eso se llama permitir que el zinc esté biodisponible para tu organismo, para tu sangre, porque vos podés consumir grandes cantidades, pero si no se absorbe o se pierde en la materia fecal, no sirve para nada. Ahora, cuando vos consumís zinc con, por ejemplo, hierro, cobre y otros elementos, el zinc que pasa a través de un puente que está en tu intestino hacia la sangre no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque compite por el mismo puente con el hierro y con el cobre. Lo que te estoy queriendo decir es supongamos que vos comas un pedazo de carne que tiene siete u ocho miligramos de zinc. Vos vas a decir yo casi tengo las cantidades suficientes. Sin embargo, la carne también tiene hierro y el hierro va a competir con el zinc y finalmente se van a absorber menos de siete u ocho miligramos. Entonces tenés que estar muy atento a cuáles son los mejores alimentos y si necesitas suplementarte, ya te voy a contar sobre las pastillas del zinc, las cremas e incluso si existe el zinc inhalado. Para evitar esto, para evitar que el zinc se absorba correctamente, tenés que consumir gran cantidad de alimentos y no tenés que consumir el zinc. Por ejemplo, si te suplementas con pastillas de hierro, con pastillas de cobre o con otros suplementos. ¿Por qué? Porque van a competir en su absorción. Sin embargo, algunas formulaciones están especialmente preparadas y tienen cantidades superiores de zinc que permiten que se absorban correctamente. Ya vamos a hablar de esto. Y el segundo problema. Hay algunos alimentos, sobre todo alimentos de origen vegetal, que tienen gran cantidad de zinc. Hablo de verduras de hojas verdes, legumbres, semillas, granos como el garbanzo, la soja, etcétera. Pero contienen unas sustancias o unas moléculas que popularmente se conocen como antinutrientes. Los antinutrientes lo que hacen es cuando el zinc llega a tu intestino, a esta zona, evitan que pueda pasar por este puente que yo te describí. Entonces evitan la absorción del zinc, como lo hacen también con el hierro, con el cobre, etcétera. La mejor forma de retirar estos antinutrientes de las semillas, de los granos y de las legumbres es dejar esos alimentos en remojo por lo menos 12 horas, lavarlos bien 12 horas por lo menos o cocinarlos. La cocción y el lavado destruyen la mayoría de los popularmente llamados antinutrientes y permiten que tu cuerpo lo absorba correctamente. Ahora te estarás preguntando cuáles son los mejores alimentos que me proveerán cantidades suficientes de zinc. En Dr. Veller nosotros creemos lo siguiente. La naturaleza te puede aportar todo lo que necesitas si la sabes utilizar y si comes en cantidades suficientes. Las mejores fuentes de zinc son las provenientes de animales. Carne de vaca, 7 miligramos. Carne de cerdo, unos 3 miligramos por porción. Carne de pollo. Ahora, las fuentes que más zinc tienen son los animales de mar. Por ejemplo, las langostas, los cangrejos y principalmente las ostras. Son alimentos que en general no comemos. Pero déjame decirte una cosa. No te preocupes. Además de los tipos de carne si vos sos vegetariano, semillas de calabaza, quinoa, la avena, el huevo, el yogurt, la leche, el chocolate amargo, las semillas de girasol, el poroto, las lentejas. Son todos alimentos que proveen buenas cantidades de zinc. Hablo de unos 2 a 3 miligramos por porción. Entonces fíjate qué fácil que es llegar a las cantidades adecuadas. Pero recordá cantidad no es lo mismo que absorción. Y recordá también el tema de los antinutrientes. Lava bien tus verduras. Y si sos vegetariano y especialmente si sos obeso, diabético, tuviste quemaduras prolongadas o grandes en el cuerpo, tenés diarrea crónica, problemas renales, estás más predispuesto a tener problemas con el zinc. Entonces en esos casos consulta a tu médico y pregúntale dosate el zinc. Fíjate si te falta. Para prestar más atención, en especial si tenés estos síntomas de falta de zinc. Por último, hablemos rápidamente. ¿Tengo que suplementar mi tomar pastillas, cremas o inhalar zinc? Lo primero que quiero decirte es los beneficios de suplementarte con zinc van a ocurrir solamente si tenés déficit. Es decir, si vos sos un paciente que no tiene déficit de zinc, no vas a tener ningún beneficio tomando pastillas. Los beneficios que se ven son en las personas que les falta el zinc. Entonces ellos sí deberían suplementarse. Una de las mejores formas es por vía oral. Ya dijimos que los alimentos, pero por vía oral a través de pastillas es una buena forma si tenés déficit. Las cantidades son entre un 10 a 40 miligramos aproximadamente, pero se toleran cantidades de hasta 100 miligramos diarios por de zinc. No deberías consumir mucho más de estas cantidades porque recordar que el zinc compite con el hierro y el cobre. Entonces si tomas mucho zinc, te podría faltar cobre, te podría faltar hierro. En general, los suplementos vía oral son seguros y son útiles en pacientes que le faltan. Respecto a las cremas, ya dijimos, sirve para el herpes, para las verrugas, para las heridas y vienen en distintas formulaciones. En general son todas seguras. Por último, el zinc inhalado es peligroso. No debería consumirse bajo ningún aspecto. Yo sé que algunas personas tienen esta práctica. Eso es peligroso. No lo hagan jamás. Entonces ahora ya sabes, todo sobre el zinc, sus beneficios, qué pasa si me falta, cómo hacer para que se absorba mejor, cómo quitarle los antinutrientes y cómo tener una vida saludable, principalmente a partir de alimentos. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.